y estamos con hernández cuadri la verdad que un gusto el primer brasileño del pin pum pan un honor estar contigo hernández cómo te va muy bien y vos bien acá estamos contentos de tener el primer pin pum pan con un representante del pueblo carioca carioca no estoy lejos de río viste que para nosotros son todos para los uruguayos son todos porteños viste los argentinos y bueno para nosotros los brasileños son todos cariocas y no sabemos nada viste claro viste que crucé el chuy yo un par de veces y ahí viste cómo va y vos es todo está chau no me saqué de ahí porque no no hablo más que eso y bueno la pregunta viene acá a hernández que le aclara a la gente hernández es el nombre propio de él porque en brasil hernández no es un apellido como es acá en estos lados así que hernández es su nombre cuando llegó así no es su apellido y de dónde surge el nombre hernández por qué te ponen así porque mis abuelos eran españoles por padre de madre y por padre de padres son italianos mira y mi papá llamé hernández también por eso que por eso son juniors y por eso miramos como bueno hernández cuál es tu lugar preferido de vacaciones y la playa la playa alguna alguna que te guste es cerca de mi casa acá cerca como 120 kilómetros de curitiba donde vivo yo tengo apartamento ahí mira qué lindo a cuántas cuadras la playa está una cuadra va pero te salí del departamento y te caes en la playa caí en la arena si tenés que barrer la arena todos los días todos de la sacada de la barra para mirar la mar claro alguna cábala o amuleto que tengas no tengo amuleto sí nada hay alguno que se pone en las medias rojas verde otro que no entra a la pista por ejemplo ayer hablé con carlito gonzález el patinador entra con la pierna derecha a la pista bueno qué sé yo bueno así que no tenés pasamos entonces a la siguiente un hobby solamente solamente un pensamiento positivo y eso eso esa es la onda muy bien a todos a toda este un hobby que tengas un hobby un hobby sí andar de moto andar en moto tenés alguna moto linda así o no tengo una cbr 600 una una cbr una ronda 600 mira qué lindo le maté ahí te has hecho algún viaje algo no por ahora todavía no hace como cuatro años que tengo la moto y como lo trabajo me pega mucho tiempo y cuando tengo las vacaciones me quedo con la familia y no viajo tanto con la moto hace un tiro corto con la playa vuelvo y un tiro rápido para disfrutar ahí un ratito sí 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 a disfrutar 240 kilómetros por hora así volando sin tocar el pavimento este pregunta algún alguna alguna serie o programa de televisión que te guste hola me gusta de todo si no tengo una cosa así me encanta eso me encanta aquí lo me vieron de todo la música también me gusta de todo tipo de música sabe no tiene específicamente en un programa o la música así bien y vamos a otra cosa entonces un libro favorito el libro el libro un libro de armstrong de lanzamiento de la vida de él yo lo leí también está lindo sí 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 la lucha contra el cáncer y toda la todo eso sí 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 muy bien bueno y ahora tiene algo capaz que me puede llegar a alcanzar a mí no lo sé oye capaz a partir de este momento sí este algún youtuber que sigas y o tú ver si sigo la calle tengo un hombre que corrió en el bici que daniel rogelín mi nombre es daniel rogelín tengo 44 años y moro en chapecó en santa catarina por 30 años disputé el ciclo de alto rendimiento ciclo de alto rendimiento es que te gustó adotar un esporte como filosofía de vida crear una identidad de una modalidad que es en la fábrica de ropa de ciclismo y él hace hace vídeo hace muchas cosas de vídeo y me encanta me podías pasar el contacto de él a ver si le hacemos un pim pum pan también si te gusta mucho y de ese gusto de hablar así yo no yo no voy a hacer vídeo habla hablar así con por mensaje de voz prefiero escribir pero él es temido te gusta hacer vídeos ahora el momento está en francia porque la fábrica que trabajo y está patrocinando una vuelta mira y él está junto con el dueño para la publicidad está haciendo y está haciendo cada vídeo por la descripción y después te pasa es espectacular y así vamos a tener un youtuber ciclista pero que más y él le correó y él le correó y uruguay también también correó la vuelta mirá y bueno y ahora me tenés a mí para seguirme también hernández ahora sí ya vamos a tener ahí la gente de brasil tenemos uruguay tenemos argentina brasil ahora si conseguimos alguno de chile viste para ir juntando al pueblo latinoamericano viste acá con el pin y en chile conoce un ciclista bueno también que correó también uruguay luise púbila a pásamelo pero seguro sí 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 el money el money buena persona que la bueno ciclista también mira el pin pum pan funciona así el mismo invitado me va dando los nombres de los otros invitados sí claro el tuyo es alguien me lo dio el aleve el dorati ah perdonaste ese es una figura es un personal muy amable alejandro un fenómeno le mandamos un saludo también me consiguió la mole moly me consiguió a un montón de gente sí muy bien muy bien este tengo que ir racionando un poco los pin pum pan porque si no no me dan los tiempos para editar los vídeos claro este ya tengo todo agendado así como loco estoy pero está buenísimo me encanta me encanta lo disfruto cada vídeo es un placer vos sabés y descubrir la persona que está detrás del deportista que uno vio a mirar viste ahí va hernández cuadri ponele viste que sabe cómo es la persona hernández 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 cuadri caro y caro y caro y caro y gano cuadre ha culminado en la ciudad de trinidad la jornada de hoy de la vuelta sin vista de uruguay decimos la jornada porque fue una etapa que se dividió en dos partes el tramo por equipos donde triunfó el amanecer y el tramo donde triunfo fue para el brasileño hernández cuadri que ya está con nosotros y que nos va a ayudar a comentar la etapa de hoy cuadri una linda etapa sin una linda etapa de mañana gente es esperado a equipe texto no sé que se llama parte o tiempo ustedes preparan este tipo de competencia contra el o por equipo no 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 el equipo entre amanhã cero y del horizonte no final de la prueba faltando 20 kilómetros tentei atacar y se saía la fuga y después de una fuga de 10 y ficou a briga de volta entre amanhã cero y del horizonte y fue en cinco horas y se organizan un americano cubano y dos uruguay y yo estaba muy consciente de mí cuando ya pasaste rápidamente de la verdad de la etapa en contra de los por equipos a la etapa en pelotón correcto porque fue donde tú triunfaste pero decime una cosa en ese tipo de trabajo de el de pelotón es que te parecieron los rusos los cubanos los chilenos sí yo también que va a ter asignar mucho tono para volar va a ser mucha briga en esa vota usted apenas está começando y ahora veo una persona amable claro con este muy educada la verdad que un placer hablar contigo bueno a un gusto vamos a la siguiente pregunta comida favorita hernández la empanada con sugo la empanada con sugo con sugo con queso y un jugo en la parmesiana acá decimos mira mira yo pensé que sería una fechoada algo así no muy pensada yo cuando cuando cruzaba a brasil fechoada mucho fechón preto se hace acá en brasil se come mucho fechón preto a la fechoada hay hay cosas más que lo que lo fechón la fechoada hay cosas de chanchón hay muchas cosas de gordura ahí no me gusta tanto no me gusta si te cuidás se ve te cuidás este bueno ahora pasamos a otra cosa alguien a quien admires no necesariamente tiene que ser deportista pero también puede ser una persona que admiro mucho a mi mujer mi mujer porque yo cuando cuando ocurría ella fue sensacional me cuidaba de todas las cuentas de los hijos porque yo viajaba mucho y ella tomó cuenta de todo entonces para mí ella como se llama maría de la grasa maría de la la grasa le mandamos un saludo y la felicitamos por el apoyo que le ha dado a su marido muy bien espectacular y conocí a la nueva carrera de ciclismo porque el padre corrió de bici el hermano también y yo entré ahí y ahora está mi hijo mira está corriendo tu hijo también si si mi hijo vive en portugal está corriendo en europa mira qué lindo si si hace tres años que está allá y cómo le va está bien está bien también si después pasarme alguna foto viste que yo después subo fotos al vídeo y pasame fotos ahí de tu hijo corriendo tuya obviamente es tuya si claro que te pasa tenés algún apodo así que te digan no sé a mí yo por ejemplo me llamo rodolfo me dicen el rodo no sé tenés algún apodo acá me llamo el cuadre el cuadre el lugar de hernández el cuadre hay uruguay uruguay argentina chile la mayoría me conoce como cuadre dice cómo va el cuadro y tuvo muy bien entonces bueno ahora vamos a si tenés algún equipo de fútbol si te gusta alguno no sé hay quienes hay 22 equipos a ver el san pablo de palmeras san pablo y el palmera y san pablo el palmeras el palmeras y donde vivo yo el curitiba curitiba bien dos equipos después le vamos a poner los escudos ahí cuando se nombra se pone en el vídeo este vamos al siguiente como te iniciaste en el ciclismo yo hacía judo y la academia que yo hacía judo se cerró y yo siempre gocé de bici siempre gocé de bici y yo daba con un amigo que el hermano corría en san pablo sí y ahí empecé a entrenar entrenar y nunca más la que 26 años sin interrumpir qué bárbaro y si buena linda carrera te mandaste porque ha ganado un montón de cosas un montón de cosas estuviste ahí ahí en la vuelta del uruguay también para ganar estuviste de maya líder este este incluso hablando de eso hablando de eso viste la escapada esa que se hizo cuando se escapó el pepe asconegi con se escapó el pepe asconegi con el cabeza maneiro y el manota sartore que se fueron los tres y que sacaron y fuera el maya en ese momento sí qué pasó por qué se te fueron lo que pasó que yo no tenía nosotros no tenía tanta experiencia en correr uruguay es totalmente diferente correr uruguay correr argentina corría y en brasil y yo no tenía tanta malicia de correr ahí en calera estaba bien me querían una cortada y solo uno no agarra nunca nunca no entonces y después de eso después de esa vuelta me encantaba mucho a correr en uruguay siempre porque claro y que está que táctica usadas para que no se te pase lo mismo para mejorar ese aprendí a andar en calera a correr en calera ahí me aprendí a correr a la forma que corría uruguay y mis compañeros de equipo y cuando hablaba que nosotros ya volto a uruguay y voy a para ruta américa era un terror y para mí era una felicidad claro te gustaba le tenía en la mano como si estabas en la caloy si la caloy y la etapa que yo pegué la camisa me pareció de trinidad y 60 70 kilómetros antes yo tenía atacado de pelotón y justo pasó un camión mayor y no no enganche en el camión y el comisario veía a mi lado y mandó yo a retornar el pelotón porque tengo dos días aprovechado del barco del camión que no era justo yo no agarré el barco yo salí todo esto acá la misma mano camión está la mano izquierda y la vagina no no tengo que volver yo volví a pelotón ataque otra vez y escape mira y ahí ahí salió una fuga como 10 corredores de la aguina y veo para llegar yo yo estaba buscando yo tengo los vídeos de la llegada entre yo creo que lo vi lo vi si lo veo lo vamos a poner ahora cuando está contando esto yo lo voy a poner si y tener tener a la llegada me entrevistando después de la llegada sabe ahí no sí 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 y yo no hablaba muy bien lo español un portuño portuñol de un caso pero igual te defendía si mira que te defendía estaba bien sí 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 no puedo creer estar hablando contigo te digo porque miré tantas veces ese vídeo digo para mirar y te digo la verdad a mí hacer estas cosas que estoy haciendo ahora es como viste el sueño del pibe que le dicen acá sí bueno eso porque yo yo fui ciclista pero así desde un orden muy muy escaso al lado de ustedes los que estoy hablando no y ustedes era la gente que nosotros miramos mira este hace esto es el otro ponele yo cuando iba a la vuelta a la juventud que corrió el dorati que la ganó él a esa por ejemplo yo lo que me hacía por ponele en la cosa que era que seguro que vuelve a hacer si lo hacen todos es anotar los números los días primero porque no los conocés no sabés qué es eso lo meten el estén ahí en el avance y si sale el número de eso anda a buscarlo viste claro claro y bueno qué sé yo y de repente te quedas cortado la banquina o pinchaba o que se hiciera un sufrimiento de terror pero yo sufrí tres veces ustedes sufrieron 5.000 entender claro claro yo después no pude seguir corriendo por distintas cosas de la vida pero si viste siempre amo esto mi viejo fue ciclista yo también vivo o sea estoy en una bicicletería ahora te estoy hablando de mi local de bicicleta vivo de esto se o sea ese es mi pasión de vida digamos y el patinaje no no yo estoy en santa rosa la pampa en argentina soy de montevideo soy de montevideo pero estamos viviendo acá desde 2009 que estoy en argentina 2013 que estoy acá en santa rosa la pampa un lugar hermoso que si un día querés venir estás invitado vale muy lindo a correr mar de plata el campeonato para los panamericanos y corriendo para americano y mar de plata de con la puerta de endoso a pato marcado algunas carreras lindos y es muy lindo argentina también y la gente muy buena también me sea bien bien yo siempre me espelaba en argentina no 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 de hermano coroche a mirar y el vartor pérez el vartor pérez amigazo mío válter lo voy a tener la semana que viene ya tenemos arreglado para hacer el ping pong pan con él ah qué bueno si el saludo a él si le habla de cuadre le digo le digo sí como bueno bonita persona así que bueno fíjate todos los invitados que tengo no son todos todos buenos bueno vamos a ir a otra pregunta cómo fue tu primera bicicleta te acordás de tu primera bicicleta una primera bicicleta con 4 10 con 20 28 corrí un año con la bici así que marca se compra caloy una caloy si te pongo rente porque juan josé timón como no yo pasaba por la bicicleta de éxito si el que me puso la caloy él te puso en la caloy mira buena gente el hombre buena gente y a mí me enseñó algunas cosas como la importancia de la cadencia de pedaleo cosas que antes no veían que antes no se veía eso él estaba muy adelantado con reyes como poner lo que decía amstrong después ponele era una cosa así lo que decía él un genio juan josé timón aparte vivió muchos años en brasil estaba ahí en la caloy con con él sí lo llevó a federico moreira también se llegaste a correr con federico si el compañero de ese pin pum pan el otro día también sí 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 y tiene el hijo también corriendo en portugal sí sí hoy hoy perdió la marcha hoy me parece que estaba como a 7 segundos hoy era muy dura la subida para él y la contrageró agarra de vuelta a la calama es muy bueno el gurí no es muy bueno lógico lógico que es en distinta época no sé sí 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 más para mí él no es mejor que los padres de más cualidades que los padres porque se embalan y se suben en contra del otro lado y las ponidas en la ponía a 50 a 60 y había que aguantar ahí ponía en todo el pelotón de aún una fila este bueno entonces a ver hernández que cuáles tenés para argentina uruguay paraguay paraguay ecuador bien colombia bien méxico cuba bien eeuu panamá costa rica república dominicana pero tenés casi todo el continente qué te faltó me faltó bolivia bolivia te faltó me llenaste el álbum y en europa conoce italia españa francia francia bélgica luxemburgo mirá lindo y chiquitito noruega dinamarca ahora no me recuerdo más así en europa en ásia no ásia no ásia no áustralia tampoco tampoco no tampoco no pero igual medio medio mundo de recorrer si 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 tremendo Ya te recorriente todo. Bueno, vamos a ir ahora a otra pregunta. Que esta está muy buena. Capaz que esta es la pregunta dorada de esto, ¿no? Y es la pregunta dorada, la vamos a llamar. ¿Cuál fue el momento más feliz de tu carrera? ¿Más feliz? Yo gané 23 títulos nacionales. Sí. Acá. El 2003 fue el último que yo gané. Ese para mí fue el más emocionante. El más emocionante. Sí. El campeonato nacional, el 2003. ¿Quién salió segundo? ¿Te acordás? Suelito Guard. Mirá. Viste que está buenísimo recordar esas cosas, ¿viste? Sí. Y tercero, Marcio May. Mirá. Uh, mirá. Marcio May también muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Tremendo ciclista, sí. Ese nacional nosotros corrieron al mismo equipo. Mirá. Bueno, y ahora otra. ¿Cómo llegaste a la Vuelta del Uruguay? ¿Cómo fue eso que llegaste ahí? Que te dijeron vení, vamos, que estás... ¿Cómo venía a la mano? Ah, porque yo como estaba escogiendo en la Caloy. ¿La Caloy y en la Caloy? Sí, sí. Sí, tenía invitación. Y... Ah, vos estás convocado para correr a Vuelta del Uruguay. Mirá. ¿Y qué te pareció? Distinto, ¿cómo lo viste a Uruguay? Ah, no, me gusta y me encanta Uruguay, ¿sabes? Lo digo para mi mujer, un día nosotros vamos a... a pasar una vacación en Uruguay que va a encantar a Uruguay. Es muy bonito. Me encanta, me encanta. Sí, 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 sí. Nosotros de acá, Argentina... Los pueblos de Uruguay son muy amorosos. Son mucho cariñosos con las personas, ¿sabes? Sí. Bueno, es como los pueblos del interior de la Argentina también, ¿eh? Mirá que son súper parecidos. Vos sabés que... Sí, sí. A veces no te dan ni cuenta si es Uruguay o Argentina. Es muy parecido, más allá de la bandera, que todos son muy nacionalistas, ¿no? Pero... Sí. Pero somos muy parecidos, ¿viste? Este... En idiosincrasia y todo. Este... Y yo tengo como en el debe ir a Brasil algún día, ¿viste? En un lugar así, no sé. No sé. Río, por ejemplo, como que no me da porque dice que hay mucha delincuencia. Está complicado. Entonces, yo quiero ir a un lugar tranquilo. No, no. Yo voy a decir una cosa. Hablan así, ¿eh? O que pasa para los otros países que hablan de Argentina, de Brasil. Hay cosas. No voy a decir así. Que no hay. Hay. Pero si vos andás seguro, atento a la cosa, ¿eh? No sales con el celular a la mano. Claro, claro. Regalado. Sí, sí. Sí, sí. El ladrón quiere pegar a la persona que está distraída. ¿Sabes? Buscan el candidato. Sí, sí. Claro, claro. Bueno, y ahora... Un compañero de equipo. Que me nombres. Este era mi compañero. Daniel Rogelín. Rogelín. Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Un técnico. Un técnico. Yo tuve varios, ¿eh? Pero dos... Adil Romeu. Este que me puso el ciclismo. Sí. Y después, un que fue en Calói, ¿no? Antonio Carlos Silvestre. Muy bien. Muy bien. Sí. Un mecánico. Mecánico. Sí. Que fue mi mecánico, ¿no? No trabajó conmigo de mecánico, ¿no? Ahora, yo también tengo dos mecánicos, ¿no? Un que mechía en mi bici cuando yo corría. Sí. Que es Evandro. Trabalho en la Calói. Y el otro, que también es Euru Guacho. Sí. Vivo acá en Brasil. Vivo acá en Brasil, creo que como 15 o 17 años. Es Pablo Sani. Muy bien, mira. Dos mecánicos. Este fue mecánico de la equipo que yo era entrenador. Mira. Un amigo. Y él es de Santa Lucía. Ah, mirá. Le mandamos un saludo a la gente de Santa Lucía que nos siguen. Tenemos ahí una barra de Santa Lucía que nos sigue. Sí, sí. Un amigo, Hernández. ¿Amigo? Sí. Que diga este. O no sé, capaz que tenés mucho, no sé. O sea, tengo mucho. Sé que me doy muy bien con mucha gente, ¿sí? ¿Sabés? El edificio es decir así. Este, este, este. Pero podés decir la palabra muchos también y ya está. Sí, sí, sí. Muchos, muchos amigos tengo. Sí, es difícil apuntar uno que... Cuando es difícil, muchos. Así no. Sí, sí. Te dejo recalculando así a ver cuál era este, ¿no? Y capaz que el otro se me enoja. Vete. ¿Cómo no vas a decir que soy yo, tu amigo, eh? Claro. Bueno. ¿Qué te gusta más? ¿Vuelta del Uruguay o Rutas de América? Vuelta del Uruguay. ¿Y por qué? Es la organización. Más que lo me traje. Más de tapas. ¿Ves? Todo. Está bien un brillo. La Vuelta del Uruguay es muy hermosa, ¿ves? Y sí, es la época, es la que tiene más tradición de historia en Sudamérica. Sí, sí. O sea, equiparable al Tour de France en Francia. Sí, sí. Por ese tipo de cosas, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. Pasemos a otra cosa. Si tenés que elegir de qué te gusta más, como para ver, así, o participa, no sé, como sea. Poder o participar, Tour de France, Giro d'Italia o Vuelta de España. ¿Cuál te gusta más? Giro d'Italia. Giro d'Italia. ¿Y por qué? Porque para mí es más duro que el Tour de Francia. Más bonito, con más montañas. Y eso a mí me encanta, la montaña. Mirá, claro, y aparte es una lotería, todos los días tenés subidas. Sí, sí. No se sabe. Ahí no hay ganador, claro, nunca. Sí, este año fue el típico del Tour de Francia, ¿no? Fue un del Tour de Francia de los últimos años más duro que tiene, ¿verdad? Este año. Sí, estuvo lindo el Tour este año, sí. Sí, sí, sí. Aparte le dieron una tremenda pelea a Pogacar y el otro pibe. Vinegar, Vinegar. Sí, sí, sí. Bien. Aparte, estaba muy interesante la carrera. Bueno, ¿y cuál fue la carrera o las carreras más importantes en las que participaste? Oiga, esta, sí, es tremendamente importante. Los dos Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Barcelona y Atlanta. Claro, claro. Barcelona y Atlanta. Vamos a, ¿cuál es el momento más peligroso que pasaste en una carrera? Peligroso, sí. En todas las carreras hay peligro, ¿no? Pero una que yo estaba entrenando para los Juegos Panamericanos en el Santo Domingo. Sí. Y... Y tuve una caída cuatro días antes de embarcar. Oh. Y quebré la crávícula. Pa, qué dolor, me imagino. Y me llevaron para el hospital que era cerca del velódromo. Y cuando llegamos ahí, estaba el médico del Comité Olímpico. Sí. Por suerte, por suerte que estaba ahí. Y me pasaron adelante, porque como era atleta olímpico, me pasaron adelante. Y veo que la noticia es que tenía quebrada la crávícula. Y me habló, ¿vos querés correr o no? Yo entrené para eso. Sí, sí. Y el médico me hizo correr con la crávícula quebrada. Mira. Pa, está brava esa también, ¿eh? Te caes, te caes ya con la crávícula quebrada y pa, puede pasar cualquier cosa. Y me fui a correr, fui a correr y andé muy bien. No agarré medalla, pero me quedé cerca de la medalla. Mira. ¿Más? Con clavícula quebrada y todo. Mira. Sí, sí. Y justo ese mismo panamericano, el chileno, Sepúlveda, también estaba con el crávícula quebrada. Qué barro. Lo que pasa es que el ciclismo es así, es un deporte que tiene esa cosa, ¿no? Es diferente del fútbol, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién fue tu principal oponente o rival? ¿Rival? Sí. Oye, cómo corrí mucho en Uruguay, ¿eh? Acá en Brasil hay muchos concorrentes en Brasil, ¿eh? Ahí en Uruguay fue Federico Moreira, ¿eh? Federico Moreira. Hasta el mismo Aconeg, Manero. Aconeg, va. Son varios, ¿eh? Tremendos nombres. Sí. Unos nombres muy importantes. Sí, sí, sí. ¿El Tamango Martínez? También con el Tamango tenemos hablado para hacer el Pim Pum Pan. Todavía no hemos... Sí. Es una buena persona también, ¿eh? Son buenas mensajes. Carrusca me lo pasó a él. Ya. El Ale Carrusca. Sí, sí. Este... Bueno, y ahora te voy a hacer otra pregunta. Ya estamos medio en el final, ¿no? ¿Campagnolo, Shimano o Ramp? ¿Qué te gusta más? El Campagnolo se dura más. Ahora el Shimano es más preciso, más macio. Me gusta el Shimano. ¿Te gusta el Shimano? Sí. ¿Otra? ¿Cuál fue? O seis años, ¿eh? En Caloio usamos años campagnolo, ¿eh? Sí, sí, sí. Mas después que pasamos el Shimano, son más. El Shimano es muy suavecito, es muy... Sí, sí, suave. Sí. Y hoy, como no estoy corriendo más, ¿eh? Como dicen los másteres, ¿eh? Hoy tengo un electrónico, ¿eh? No hace fuerza más. También hace tic, tic, tic. Sí, yo tengo mecánico SRAM en la bici, ¿no? ¿Viste? Tengo... Me quedé ahí en eso. En algún momento capaz le ponga. Tiene la bici para poner todo electrónico, pero... Pero no, no, no me he puesto. Este... Porque aparte, si no estoy corriendo, no se justifica, no sé, ¿viste? Gas o en otra cosa. Este... ¿Cuál fue tu bici más linda? La favorita tuya que tuviste de todas las que has tenido. Bueno, Eddy Merckx. ¿Una Eddy Merckx? ¿Qué modelo era? Ah, no me lembro porque la venía... Había... Eso había... Había Caloy escrito, ¿no? Fue una parcería que hicimos... Que Caloy hizo con Eddy Merckx, ¿no? Sí. ¿Qué era? Eddy Merckx mandaba... Mandaba Eddy Merckx para nosotros correr y Caloy hacía... La mountain bike. Sí. MTB para llevar para Bélgica. Mira. Y... Entonces venía... ¿Caloy va a Eddy Merckx? Sí. Y... Y para allá, Eddy Merckx va a Caloy. Mirá. Mirá que... Nosotros usábamos... Nosotros usábamos la misma bici que usábamos la Motorola en la época con Armstrong. La de Lansantrum. Igual el color y todo roja, así, azul. Azul con roja, sí, sí. Igualita, la misma bici. La misma. Cuadro de acero era en ese momento. Sí, sí, sí. De cromo molybdeno, sí, sí, buenísimo. Sí, 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 sí. Yo fui usar... Yo fui usar cuadro de carbono en 95. Una Giant. Una Giant. Sí. Mirá. En 95. Linda, linda esa bici también. Sí. Sí, yo mi primer bici de carbono la vine a tener como en el 2013, que fue una Switch italiana. Ah, sí. Una Switch italiana. Muy linda estaba. Este... Bueno, y ahora vamos a... Para vos, ¿cuál fue el mejor de la historia? Fausto Coppi, Eddie Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain, Lance Armstrong, Greg Lemont, Marco Pantani, Chris Froome, Alberto Contador, no sé, ¿quién puede ser? Pa, ahí me pegaste dos, dos que yo admiro mucho. Miguel Indurain y Contador. Mira, dos grandes ciclistas, ¿eh? Dos grandes ciclistas, ¿eh? Dos grandes ciclistas, ¿eh? Dos. Sí, 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 sí. Sí, pero los dos que yo acompañé, ¿eh? Eddie Merckx yo no via correr así como yo corría, y Indurain también corría, yo corría a Olimpiada con Indurain, ¿eh? Claro, claro. Tengo foto en casa con Indurain, ¿eh? Entonces, sí, no quiero desmerecerles a los otros, pero para mí los dos son... Son grandes ciclistas, sí, Oliver. Sí, sí. También estaría lindísimo poder conseguir a Miguel Indurain para un pim pum pam, ¿viste? Eso como... Claro. Y quién sabe, ¿viste? Todo puede ser, ¿viste? Sí, sí, sí. Este... Sí, sí, yo... Igual de los mismos ciclistas que van saliendo, van saliendo los contactos de gente increíble, que no puede ser, ¿viste? Que uno lo contacte, como el mismo caso tuyo, ¿cómo te voy a contactar, entendés? Sí. Sí. Yo tengo a Silvestre, ese es mi amigo, ¿eh? Normalmente ahora está viviendo en Texas, Estados Unidos. ¿Quién es? Antonio Carlos Silvestre. Ah, mira. Y ese fue mi entrenador en Caloy, correo también en Uruguay, también ahí de tu época. Y ese correo también junto con Miguel Indurain. Mira. Na época, no era Banesto, era Reynodos. Reynodos, claro, era antes. Cuando estaba Perico Delgado. Sí, Perico Delgado, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se hubiese correo ahí con Mauro Ribeiro también. Mira. Mauro Ribeiro fue el único brasileño que ganó la etapa de Tur de Francia, ¿eh? Mira. Sí, sí. Y Mauro Ribeiro vive en la misma ciudad, en mi ciudad. Mira, lo tenés ahí nomás. Sí, sí. Nosotros somos concorrentes. Yo y él somos concorrentes. ¿Concorrentes? ¿Eso qué quiere decir? Tipo, él fabrica una marca de ropa y yo trabajo con esa marca acá. Ah, mira, mira, mira. Entonces, somos concorrentes. ¿Cómo se llama la marca? ERT. ¿Y yo trabajo? Sí. Eso. ERT Uniformes. Muy bien. Bueno, y ahí vamos a poner el link de la página web de ustedes. Lo ponemos abajo después en la caja de descripción. Sí, sí, olvídate. Por eso que te perdí media hora más. Sí. Porque yo vine a la ruta, estaba trabajando acá en la región, ¿eh? Eso representa... Y bueno... Y bueno... ¿Cómo estabas diciendo? No voy a alcanzar el tiempo porque está... Mucha lluvia acá. Ah. Hace como seis días que no te para de llover y frío. Ah. Y hay algún accidente, ¿sí? Yo llegué acá en el hotel a ocho, ¿eh? Sí. Nosotros hacemos camisetas, breteles, bermudas, elmeyas... Todo, de todo. Cuartaviento, todo. Mirá. Está buenísimo. Entonces, bueno... Vamos a poner ahí la marca para que la gente la pueda ver. Vamos a darle para adelante. Sí, sí. Y el dueño fue un ciclista también, ¿eh? ¿Sí? Mirá. Sí, sí. El dueño de la fábrica fue un ciclista. ¿Cómo se llama? Elillo Ribeiro Tabula. Le mandamos un saludo, ¿eh? Así que... Un saludo para él. Eso. Muy bien. ¿Cuál fue el peor problema mecánico que tuviste en una carrera? ¡Joder! Me arrepentió a Cadena una vez. ¡Buah! Y pinchadura, y pinchadura. Pinchadura, mirá. Sí. Quieres ser normal, ¿eh? Sí, sí. Parte de lo normal. ¿Cuándo fue el momento que decidiste que tenías que dejar de correr a nivel profesional? Fue en 2007. ¿2007? Sí. Yo estaba en una carrera y tenía también un uruguayo que estaba recién entrado en Brasil acá, recién. Hacía como un año, un año y un pico que estaba corriendo acá en Uruguay. El Ramiro. Sí. Vive en Brasil acá, también trabaja en la Continental acá. Una empresa buena acá en Brasil. Sí. Y yo sufrí tanto, Rodolfo. Yo acabé la carrera, yo hice quinto, la carrera. Sí. Llegamos a la fuga, ¿eh? Y yo hice quinto. Estaba en cinco escapados, yo fui quinto. Y mi mujer dice, escucha, está en la hora de vos parar de correr, porque está sufriendo tanto. Se dio cuenta. Es justo, claro, claro. Sí. Y yo también me di cuenta, ¿eh? Porque el ciclo es sofrido, solo que yo estaba sufriendo no 100%, yo estaba sufriendo 120%. Sí, sí, más de lo normal. Nada que lo normal. Sí, sí, sí. Ya no era más un deporte con salud, ¿eh? Entonces, yo estaba prejudicando un poco la salud, ¿eh? Y ahí me puse la cabeza que tenía que parar y me puse y en 2008 me voy a parar, en 2008. Entonces, yo tenía la mitad de 2007 y todo el año 2008 para me desacelerar, porque yo no quise parar del golpe, ¿sabes? Oye, vamos a parar y tú, para. Sí. Entonces, ya fui cambiando el entrenamiento, fui diminuindo el entrenamiento, llegaba a la carrera, acá decíamos así, cuando el puntero viniera el rojo, sacaba las piernas, tiraba y llegaba rodando. Sí, 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 sí. Ahí, fui acelerando. Ahí, la confederación me invitó para hacer un curso en la UCI de entrenador. Mira. Y yo fui porque yo iba a tomar cuenta del velódromo de Río. Y no sé qué pasó, que no fui a ser coordenador del velódromo. Ahí, un equipo ya venía como tres años me llamando para ser entrenador donde yo vivo. Sí. Y mi cuñado me dice así, Hernández, la suerte no te bate tres veces la puerta, agárrate. Claro. Y ahí, como ya estaba decidido y parar, para mí fue bueno porque no me parece que yo paré de correr. Yo que me quedé como ocho años, ocho, no, siete años de entrenador y parecí que yo también preparando para ir para la carrera para competir. Yo también como entrenador. Claro. Y también volví, también volví del mérito. Yo no sentí tanta transición de parar y de correr. Claro, sí, sí, sí. Fue como más, así como de a poco. De a poco. Sí, sí, sí. Está bien, está bien, está bien. Y acá tengo este amigo, el bicho Chafaroni, que dice que tiene una anécdota que te conoce. Y bueno, me tiene cansado con los mensajes que manda, que conoce, que quiere decirle a fulano. Bueno, me dijo Hernández Cuadri, sí, yo lo conozco. A ver, nos vamos a escuchar a ver qué dice. Bueno, Rodolfo, todo bien. Me enteré que vas a estar con Hernández Cuadri. Este, un excelente ciclista que ha sabido definir y supo estar en las Olimpiadas en Barcelona en 1992. Este, que esto no, tremendo, viste. Bueno, y la anécdota viene de allá, de Barcelona, casualmente. Sabemos que ha tenido, cuando corrió por la caldo y todo, pero en ese momento era para la selección brasilera. Este, cuando, bueno, cuando estábamos allá en Barcelona, este, yo le dije, vamos a comer algo livianito. Este, una paella, barcelonesa, no sabés lo que era. Pata, hasta de pata chancho, tenía, tenía de todo un poco. Este, y le dije, vamos a comer, no, y me decía él, viste, en portugués, viste. Yo, más o menos me entiendo con él, porque, viste, que yo nací en el Chuy, allá todo, viste. Entonces le dije, va, dice que te voy a comer poquito, porque la felloada, viste, es malo, porque te encaja bien, viste. Pero bueno, vamos a meterle una paella esta, así. Bueno, le entró a la paella y al otro día andaba re pesado en el estómago. Pero igual, igual, igual anduvo bien, eh, igual anduvo bien. Se la aguantó bien, pero se ve que la paella esa de Barcelona, se ve que capaz que no, no anduvo muy bien. Y capaz que fue culpa mía. Pero bueno, quiero mandarle un abrazo grande a Hernández Cuadri. Este, quiero mandarle un abrazo gigantesco. Este, y bueno, a ver que se acuerde la anécdota de lo de la paella que habíamos comido en Barcelona. Un abrazo grande, que pase bien, darle like, suscribirse y toda la virundela. Y va, el bicho chavalón iba a buscar a nosotros, cuando sabía que nosotros íbamos a correr a Uruguay, que estaba en el aeropuerto, siempre allá esperando a nosotros, eh. Y siempre invitaba a nosotros a entrenar, quería llevar a nosotros para conocer la carretera, y hablaba cómo eran las carreras de la vuelta, y siempre invitaba a nosotros. Y acá en Brasil, cuando vos invito a una persona, vos tenés que pagar todo, claro, vamos para tomar una Coca-Cola. Sí. Y tomaba, y salía, y salía de quietito, y nosotros tenés que pagar. Ah, no, pero siempre hacía lo mismo. Bueno, él se iba al baño, decía, y después no aparecía. Se iba al baño, dice, me contaba Veldorati también, que dice, voy al baño. ¿Dónde queda el baño, ahí? Y se desaparecía. Y después dice, y el baño lo encontraste, no sé dónde estaba el baño, a la semana. Claro. Así que siempre hacía lo mismo el bicho. Siempre lo mismo, sí. Se hacía el guía. Es buenísima persona. Es bueno, es. Es buena persona, sí, 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 sí. Guía turístico, bueno, guía turístico también. Sí, sí. Bueno, bueno, indicaba bien, decía siempre a nosotros las cosas buenas. Está bien. Es buenísima persona. No se alegraba mucho, siempre dando risa. Siempre. Bueno, no pagaría, pero por lo menos lo entretenía. Sí, 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 sí. Después de tantos años, de tantos años en Uruguay, 11 años en Uruguay, ya acostumaba. Ya estaba acostumado. Ya era como, ya está, sí, sí, sí. Cuando corría en bicicleta, cuando corría en bicicleta el bicho que me contaba, le decían el rey mago de la bicicleta. Sí. O sea, los reyes magos, ¿sabés quién es? Sí, sí, sí. Porque dice que nunca lo veían llegar. Era el rey mago, sí, sí, sí. Ahí lo tenés. Bueno, Hernández, muchas, muchas gracias por este pim pum pan, por el rato agradable que pasamos. Sos una excelente persona, muy amable. Gracias. No sé si querés mandar un saludo a alguien en especial, aprovechar este momento, porque queda el video acá después. Así que todos los que te acompañan, que te siguen, son amigos. Saludos a todos. Es difícil de ser enfocados, pero todos hay un saludo grande. Bueno, invítamelos a que se suscriban. Es decir, suscríbanse al canal de Rodo, así van a ver todos los videos. Sí, vamos a suscribirse al canal de Rodo para acompañar a tus seguidores, ¿no, Rodo? Muy bien, gracias, Hernández. Vale. Muy bien, muy bien. Bueno, y Hernández me va a contar una anécdota del bicho Chaffaroni, cuando, en una etapa, a ver cómo era eso. Sí, los extranjeros te gustan, aprenden más fácil de las cosas, los palabrones, no las palabras correctas, los palabrones que aprenden más rápido. Las malas palabras. Sí, y nuestro amigo que nos pagaba la cuenta, siempre enseñaba a nosotros las cosas malas, y yo estaba en la fila, yo estaba en el submercado, haciendo compras con el equipo, y tenía una chica en el delante, y la chica comenzó a resfungar, y yo me cagué la risa, porque estaba re puteada. Tremendo, así que decía cualquier cosa el tipo. Sí, sí, sí. No, no lo sabía, porque siempre se maneja correcto, y usted nunca dice ninguna mala palabra, pero se ve que tuvo su momento también de haber sido así, viste, que el bicho hace cosas extrañas, como me contaban también cuando empezó a andar, que usaba calzoncillo abajo de la malla. Sí, usaba calzoncillo. No, no, cosas de esas, viste, bueno. Así que mirá, otra del bicho Chaffaroni. Sí. Y ya está. Gracias por ver el video.